Gracias, amiga. Estoy con Raúl, amigo querido. ¿Cómo estás? Un gusto, Miguel. Qué alegría verte otra vez acá. Y veo esta mesa. Mirá, acá tenemos el ceviche que hiciste con Coti. Y quiero que hablemos de estas otras cosas, pero arrancando con este questro, otro plato típico de Perú. ¿Cuál es este? Es un plato papa de la huancaina, muy casero, digamos, muy andino, porque en realidad lo hicieron en la sierra, muy andino de Perú. Porque hay mucha papa y aparte la crema está hecha base de queso, un poco de leche y el ají, digamos, que nosotros tenemos. Ah, el amarillito va ahí, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Mirasol? Mirasol. El ají mirasol es el que va... O escabeche también se le llama. ¿Escabeche también le dicen ustedes? Exactamente. Con ese se prepara unos escabeches en un plato, típico también de allá, así que se lo pone ese picante. Pero en realidad ahora está sin picante. Este es sin picante. Este es la papa a la huancaina, es la salsa. La salsita huancaina y la base, la papa, papa blanca y se decora con un huevo y aceitón. Te hago una pregunta. Esto, si uno, por ejemplo, va a Viva Perú, ¿esto es como una entrada o es un plato... Una entrada. Una entradita, ¿no? Es una entradita, sí, sí, sí. Es una entradita que mucho... La verdad es que le gustan mucho a los argentinos. Le gustan los argentinos, la papa a la huancaina. Bueno, digamos, yo veo cada vez más la influencia y la presencia de los platos peruanos. Sí. Comienzan a ser familiares también para los argentinos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y nosotros le estamos haciendo combinaciones de los platos. ¿Cómo es? Hay nuevos chicharrones y los acompañamos con papa a la huancaina. Es otro, digamos, en Perú se lo prepara a veces platos que lo acompañan con papa a la huancaina. Ajá. Y se lo pone un plato principal con chicharrón o un chaufa. El arroz chaufa. ¿Y el chicharrón qué es? Porque yo he escuchado... El chicharrón es, digamos, nosotros lo preparamos más de pescado. En Perú se llama de chancho, ¿viste? Pero nosotros lo convertimos de pescado o también las rabas. No, 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 es frito. Ah, es frito. Es rebozado un poco con harina, huevo y un poco de provenzal. Y eso nosotros lo freímos y eso lo acompañamos con papa a la huancaina. Vamos a ir a Perú a comer esto. Y me trajiste un postre. ¿Qué trajiste? El típico suspiro limeño. Suspiro limeño. Contame, ¿qué es este postre? Es una reducción de leche con leche condensada, esencia de vainilla. Eso hay que batirlo 40 minutos para darle esa cremosidad. Y después se lo quebramos un poco cuando ya está frío, lo quebramos con un poco de crema chantilly. Perdón, ¿no? Yo quiero hacer una cosa. Sí, por favor. Perdón, ¿no? Para que veamos la... Hola, le falta la canelita. Ah, no, yo te lo arruiné, mirá. No, por favor. Escuchá, entonces esto que está acá, acá, quiero mostrar esto. ¿Esto lo batiste 40 minutos? 40 minutos en el fuego para poderlo hacer la reducción. Ah, y hay que... Entonces leche condensada con qué? Permiso, ¿no? Leche, leche, leche condensada y esencia de vainilla. Espectacular. Espectacular, suspiro limenio. Exacto. Esto de Lima, me imagino, la capital. Ahí viene, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ese lo trajeron los españoles y de ahí... Lo trajeron los españoles y después lo apropiaron ustedes, también empezaron a darle su forma. Claro, o sea, viste que a los españoles dicen que en la época, digamos, que tuvimos muchos españoles en ese tiempo, tienen su dulce ellos, entonces como no podían, entonces acá en Lima lo hicieron con lo que había todo el ingrediente y lo hicieron la reducción y de ahí salió el suspiro limenio. Lo tomaron de ahí, digamos, pero con los productos propios de Perú. Exactamente. Ahí me dijo un amigo de Perú un día, dice, tenemos nosotros en Perú lo que hicieron los incas y lo que hicieron los españoles, que son los incapaces. Estaba enojado. Bueno, y me prometiste que vamos a hacer un pisco sour. Y sí. ¿Cómo se prepara? Eso lo vamos a hacer. Por eso vine. Bien, amiguitos, quédate junto. Por eso vine. ¿Te acuerdas de la base, la clara de huevo? Sí. ¿Clara de huevo? Exactamente. Hay que ponerle hielo. Clara de huevo, no la yema, ¿no? Pongámosla a guardar. No, solamente la clara. La clara, bien. Vamos a ponerlo hielo. Mientras vamos preparando el pisco sour, aparece también para que ustedes puedan conocer el Instagram de Viva Perú. Ahí está el Instagram de Viva Perú. Mientras lo vemos, me estaba preparando el trago. Esto es pisco, ¿no? Sí, es el pisco peruano. Te hago una pregunta. No te quiero meter ficha, pero el pisco es peruano o chileno? Peruano, por favor. ¡Papá! ¿Qué le pasa? Peruano, ¿no? No voy a querer borrón más, Raúl. No, amigo, qué bueno. Escuché que hay unos chilenos que dicen que... Están peleándose. No, en Perú hay un lugar que se llama pisco. Ah, una ciudad se llama pisco. Sí. Está claro. Está clarísimo de dónde viene. Sí, sí. Y ahí va entonces. Ah, con coctelera. Ah, vos. ¿Cómo mueve ahí el amigo Raúl? No es lo mismo sin coctelera, ¿eh? No, claro. Mirá, es que cuando vos querés prepararte un pisco, una coctelera. A veces, digamos, para cantidad nosotros preparamos con licuadora. Ajá. Va bien. En mayor cantidad, sí. Sí, sí, sí. Pero si no con coctelera es suficiente. Con coctelera vos querés tomarte un piquito. Y estamos contando que no es tan difícil de hacer. Y vos decís, hubo, ¿estás aquí en el restaurante de comida peruana para poder comer, tomarlo, digo? Uy, mirá, ahí está. Yo te pregunto a vos, Raúl, ¿cuántos piscos más o menos puede tomar una persona y no entrar en problemas? ¿Hasta cuándo podemos tomar? ¿Tres? Tres. Tres. Para un fresquito. Bien. Y tengo otra pregunta. ¿El pisco es antes de comer o después de comer? Puedes tomarte antes de comer un aperitivo o también la cena, lo puedes acompañar. Muchos lo acompañan con la cena. Bien. Y también lo puedes tomar después. Yo creo que si lo acompañás con la cena, tomás más. Yo digo, uno para abrir el apetito, el previo, ¿no? Yo lo tengo como un aperitivo, pero bueno. Claro, previo. Y después a lo mejor también como para bajar. Claro, todo, todo, ¿eh? Empezamos tempranito. Mirá, te va Raúl terminando. Bueno, servimos, a ver así, vemos cómo sale este pisco. Ahí va. Tenemos de todo, vamos a pasarla bien. Tiro magia hoy, ¿eh? Tremendo. Tiro magia. Sale con la espumita. Bueno, Miguel, yo voy a probar el postre, vos el pisco sour, y así nos vamos despidiendo. Recuerden que estamos en este horario, nuevo horario, de 14 a 15 horas. Muchísimas gracias, Raúl, por estar. Por favor, gracias por invitarme y para que lo diga usted un poco lo que tenemos. Este es una partecita. Nos encanta que vengas y en este día que debutamos con nuevo horario, y si me arrancamos con Raúl, que nos va a ir bien, nos va a traer mucha suerte. Sí, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos mañana. Mañana, el parvizo, ¿no? Sí, sí. Voy a probar el piquín. Mira, así te lo miramos nosotros el miércoles. ¿Qué tú? Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.